...5 años, producía en arte y música. Ahí, un ratito más les voy a contar un poquito más de mi vida, de mi testimonio, de adónde me sacó el Señor, de dónde me rescató Él, para estar esta noche compartiendo esta música con ustedes. Apocalipsis 12.11 dice lo siguiente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ya. ¿Por qué leí este texto índico? Por lo siguiente, resulta que esta canción que viene ahora se llama Hoy me quiero cubrir. Después la carta sigue con la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Para qué tiene poder? Para vencer. ¿Para vencer qué cosa? Al demonio. Como así nuestra Virgen María, que está acá atrás, le pisó de la cabeza al demonio, la sangre de Cristo también tiene ese poder de vencer al demonio y de vencer a todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces vamos a enseñar un poquito esta canción, que es un poquito rápida. Después vamos a ver que se pare y hagamos esta canción para sacar un poquito de conversito del Señor. ¿Ya? Es así mismo. Mientras el tecladito se instale un poco, la voy a enseñar. Es así. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Pónganse de pie o me voy enseñando cómo es. Es así, pónganse de pie. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Con los dos manos. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Ponle su mano como una coronita en la cabeza. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Esa es la primera parte. Fácil, ¿cierto? Vamos a cantar todo. La segunda parte es así. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la canción. ¿Claro? Ya, parece que todavía vamos a repasar nuevamente la canción. Que mientras tanto tecladito entrando. Entonces, hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Y la segunda parte, ¿cómo era? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ya? Mi tecladita parece que todavía está listo, ¿sí? ¿Está bien? Ya, vamos a hacer entonces con guitarra y batería. Esto dice así. Tienes que bailarla. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Yo siempre decía que no, que no, que no, que no, que no, que no. Hasta que llegó un día a los 15 años... Y un amigo… Cuando tenía 16 años, llegó a un encuentro Nacional de la Rosión Carismática del Cág都 enlatuhó en febrero. En el año 2006, en el mes de febrero. ¿Por qué me acuerdo tan exacto de eso? Porque cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo Cara a cara Tú no te olvidas de ese momento En ese momento el Señor me pescó y me dijo Tú vas a salir de ese vicio Tú ya no vas a consumir más marihuana Ya no te vas a emborrachar más Porque no es necesario Porque me tienes a mí Y eso es lo que hoy en día Eso es lo que hoy en día Realmente importa Yo no sé Cuál es tu vicio Yo no sé cuál es tu problema Yo no sé por qué minuto estás pasando Yo no sé Qué es eso que te aflige tanto en tu corazón Tú lo sabes mejor que yo Y Dios lo sabe mejor que tú Te invito a que Aquí hay gente a María Santísima Ejemplo de obediencia Ejemplo de santidad Ejemplo de humildad Le entreguemos esta cosa Todas estas cositas que están en nuestro corazón A nuestra madre Y le digamos al Señor Acércate Jesús Acércate Ven aquí Te necesito Este pecado que he traído por tanto tiempo Me está rejuñando el corazón Me está rejuñando el corazón Y no me deja tranquilo Pero yo sé que de la mano contigo Señor todo lo puedo Te invito a que en este momento Los poquitos que somos Pero buenos Pienses ¿Qué es lo que tú Que es ese pecado Que te rejuña el corazón Durante tanto tiempo Que se lo quieres entregar al Señor ¿Por qué? ¿A qué parte de tu vida tú le quieres decir al Señor Acércate Jesús? Ven aquí Ven a mi vida Ven a mi hijo Ven a mi hija Ven a mi relación Ven a mi situación económica Ven a mi enfermedad física Ven a mi enfermedad psicológica Porque yo sé que tú Todo lo puedes decir a Jesús Y es por eso que le vamos a cantar esta canción Que se llama Acércate Jesús Acércate Jesús Quiero volver a ti Con el primer amor Quiero nacer en ti Acércate Jesús Acércate Jesús Quiero volver a ti Como el primer amor Como el primer amor Quiero nacer en ti Quiero nacer en ti Porque tú Cura esta herida Que el pecado dejó en mí Y hoy vuelvo Para que me vienes Para que me vienes De tu amor De tu amor Vamos bien Acércate Jesús No tengas miedo El Señor va a llegar a ti Acércate Jesús Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Como el primer amor Como el primer amor Quiero nacer en ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Pura esta herida Que el pecado dejó en mí Vivo y vengo para que me lleves de tu amor Porque tú, pura escala herida Que el pecado dejó en mí Y hoy vengo para que me lleves de tu amor De tu amor Y hoy vengo para que me lleves de tu amor Y dejarlo entrar en tu corazón El Señor sabe por qué me trajo de Portobón Viajé en doce horas Desde la noche Y un día de la mañana Hubieron muchos dramas con los pasajes Pero el Señor me hizo llegar acá De hablarla Hablar esta palabra de Dios A las personas que están aquí Ya les conté un poco de mi testimonio Sobre los problemas que he pasado Y que el Señor me ha levantado Pero no solamente yo Sino que también mi familia El Señor ha curado de dos cánceres a mi madre Cáncer a la mamá A la misma mamá Y gracias a Dios también el Señor la ha sanado El Señor Peleó fuertemente por mi vida Cuando yo estaba en el vientre materno Resulta que mi mamá cuando quedó Embarazada de mí a los 41 años Mi madre venía con problemas cardíacos Venía con problemas cardíacos fuertes Entonces Cuando yo tenía cinco meses Los médicos le dijeron A mi madre mire Sabe Su hijo Viene con Serios daños Neuronales Y lamentablemente Sus riñones Al igual que sus extremidades No están del todo bien La pena para mi madre y mi padre Y fue bastante en verdad Soy el Hijo menor de cuatro hermanos Y justo concibió que mis padres Esa época daban alojamiento Y justo Esa semana que le dieron esa mala noticia A mis padres Se quedó alojar un sacerdote Y concibió que también se quedó alojar Un pastor evangélico Un pastor de la hermana Iglesia El Espíritu Santo hizo que esas dos personas Ministros de El sacerdote y el pastor evangélico Moreran por mí Y por mi madre Porque aparte de eso Le habían dicho a mi madre Que si yo nacía bien Ella iba a morir en el parto Entonces en cierta parte Tenían que elegir si ella o yo Gracias a Dios Hoy día puedo dar testimonio En el nombre del Señor Que mi madre está excelente de salud Súper bien Con los achaques que tenemos cualquiera Anda en Argentina A visitar con su familia Y hoy día le estoy hablando Saliste y bueno En frente de ustedes De la gloria de Dios Como se manifiesta La herida de Dios Un aplauso Señor Este testimonio lo cuento Porque como te decía antes Yo no sé Que es lo que tú Estás pasando por tu vida Marta Yo no sé Lo que tú estás pasando Por tu vida Juan Yo no sé Que es lo que tanto Le has pedido al Señor Que haga tu vida Pero hoy día el Señor Quiere honrar fuertemente En tu corazón Hoy día el Señor Quiere sacar esa herida Hoy día el Señor Quiere sanar ese corazón Hoy día el Señor Quiere sanar esos dolores de pierna Hoy día el Señor Quiere sanar esos riñones Pero solamente el Señor Te pide una llave Y esa es la llave de la fe ¿Estás dispuesto a entregarle Esa llave de tu corazón al Señor? ¿Realmente quieres que el Señor Entre en tu vida y te sale? ¿Realmente quieres que entre el Señor En tu vida y sea A tu hijo, a tu hija A tu esposo, a tu esposa? A tu madre, a tu padre Hoy día te pido al Señor Que al Señor le entregues tu corazón Yo te confirmo hermano Hermana que estás presente Que no hay mejor lugar En donde dejar las cosas Que en las manos De nuestro Señor Y decirle Señor Acá está mi corazón Con mis defectos y virtudes Con mis fortalezas Y mis debilidades Por este corazón Tan abatido Hoy día te lo quiero regalar Señor Porque yo sé que en tus manos Tú puedes hacer muchas cosas Bendito Jesús Y es por eso que a través De esta canción Que se llama Soy Tuyo Que la vamos a ir aprendiendo Se la vamos a cantar Porque un santo De nuestra amada iglesia católica Será usted Dice El que canta ahora Entonces vamos a orar dos veces Con esta canción La vamos a enseñar Es así La primera parte es así Hoy te quiero entregar Mi corazón Porque no hay mejor lugar Que en ti Hoy te quiero entregar Mi corazón Porque no hay mejor lugar Que en ti Que en ti Te entrego mi corazón Todo el dolor Hazme de nuevo Soy Tuyo Señor Te entrego mi corazón Todo el dolor Hazme de nuevo Soy Tuyo Señor Ya Ahora que ya han escuchado Un poco la letra La vamos a cantar Con las pistas de fondo Y con el teclado Pero quiero que hagan El siguiente gesto Abre las manos En forma de fuente No tengan miedo Abre las manos En forma de fuente Y si la vamos a entregar En esta manito Vamos a poner Todos nuestros miedos Todos nuestros temores Nuestras enfermedades Todas las peticiones Se las vamos a entregar A nuestra madre que diga Que está acá al frente de nosotros Para que diga Con el amor de madre Se le lleva a nuestro Señor Jesucristo Porque el Señor Nuestro Señor Siempre escucha a nuestra madre Entrégale eso Que les ha entregado Por tanto tiempo al Señor Y que tú sientes Que no te escuchaba Y podría haber una oportunidad De que el Señor Haga ese milagro En tu vida Y con esta forma de fuente Se la vamos a entregar A nuestra vida Virgen Para que ella Se lo entregue Directamente al Señor Para que estas peticiones Vayan directamente Al Padre Y verás Cómo las cosas Van a ir cambiando En tu vida Y en tu corazón Maestro de la pista Soy tuyo Por favor Y si me puede subir Un poco de ruido En la pista Señor te entregamos todo Confiamos en ti Que tu gracia Y trate el milagro En nuestra vida Porque a ti Amor y la gloria Por siempre Señor Hoy te quiero entregar Mi corazón Porque va el mejor lugar Que en ti Que en ti Dile hoy te quiero entregar ¡Ándale! Hoy te quiero entregar Mi corazón Mi corazón Porque va el mejor lugar Que en ti Que en ti Que en ti Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Todo el dolor Hazme de nuevo Sin tuyo Señor Te entrego mi corazón Todo el dolor Hazme de nuevo Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor ¿Por qué me entregar? Dile mi corazón Mi corazón ¿Por qué no hay mejor lugar? Dile que en ti Que en ti Que en ti Te entrego mi corazón Todo el dolor Hazme de nuevo Soy tuyo Señor Te entrego mi corazón Todo el dolor Hazme de nuevo Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor Te quiero escuchar cantando este corito Como decía en el principio Esto es más que un concierto Mío o de Natal Que viene después Es una cantata De todos los hijos de Dios para Él Y para nuestra Madre María Vamos a cantar todos el corito Te entrego mi corazón Todo el dolor Hazme de nuevo Soy tuyo Señor Dile Te entrego Todo el dolor Todo el dolor Hazme de nuevo Hazme de nuevo Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor Te entrego mi corazón Todo el dolor Hazme de nuevo Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor Adetrarnos mucho más allá Y caminar hacia Él Esta siguiente canción Es de un hermano muy querido Que es Luis Felipe El perista Al cual le pido un aplauso Por favor Esta canción se llama Hacia tu amor Esta canción se trata de que Nosotros les queremos decir Señor No importa por lo que esté pasando No importa por lo que voy a pasar No importa por lo que pasé Pero yo quiero ir hacia tu amor Yo quiero navegar junto contigo Yo quiero estar de la mano contigo Porque tú eres Señor Esa luz Que mira muchas veces en la oscuridad Entonces Vamos a enseñar el corito Porque la gracia es que esta canción Y la cantemos pronto El coro es más o menos así A cierto amor A cierto amor Nadie me detendrá Nadie me detendrá Nadie me detendrá Nadie me detendrá A cierto amor A cierto amor Porque por mí Te pertenece a ti Ahora vamos a cantar la canción completa Maestra la pista por favor La canción completa La canción completa Yo quiero caminar A tus pasos yo andar Y poderte alabar Amado Señor Me quiero separar Junto a ti yo quiero estar Y por siempre avanzar Dile hacia tu amor Hacia tu amor Hacia tu amor Nadie me detendrá Nadie me detendrá Dile Hacia tu amor Hacia tu amor Porque todo en mí Te pertenece a ti Te pertenece a ti Te pertenece a ti Yo quiero caminar A tus pasos yo andar Y poderte alabar Amado Señor No me quiero separar Junto a ti yo quiero estar Y por siempre avanzar Hacia tu amor Hacia tu amor Hacia tu amor Y por siempre avanzar Y por siempre avanzar Música ¿Quién podrá Separarme de tus Y el deseo termina en mi interior A tu lado el camino es difícil Quédate para ser de mi Señor Hacia tu amor Hacia tu amor No te desplazará No te desplazará Hacia tu amor Que pertenece a ti Hacia tu amor Así es Señor Porque queremos Con nuestros pies cansados Con nuestros huesos cansados Y a pesar de las dificultades Y de los temporales que hay en nuestra vida Queremos navegar hacia el amor Un aplauso para el Señor Vamos a hacer una canción Vamos a hacer una canción Esta canción se llama Solo Jesús Así que vamos a ver si es posible Prender un poquito las luces Para que se puedan parar y bailar Vamos a enseñar esta canción Esta canción es un mirengue Así que vamos a bailar Nos vamos poniendo de pie Y el colito es súper fácil Ustedes van a decir Solo Jesús Eso Y voy a decir así ¿Quién me llena de alegrías? Solo Jesús Es así que el colo lo va a hacer Luis Felipe Y ustedes lo van a ir siguiendo ahí ¿Ya? ¿Quién me ama si me digas? Solo Jesús Que me llena de alegrías Solo Jesús Que me llena de alegrías Que me envió su vida Solo Jesús Que me sanan las heridas Eso ¿Ya? El colo es así Jesús Es mi seño Jesús Es mi seño Jesús Es mi seño Jesús ¿Ya? ¿Se la aprendieron o la repasamos otra vez? Entonces Ahora vamos a cantar con todos Y con la pista de fondo Esta canción se llama Solo Jesús Dios Que me llena de alegrías Que me llena de alegrías Que por mí Dios unida Que me sanan las heridas Que me llena de alegrías 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 Que por mí Dios unida Que me sanan las heridas Dice el colo Jesús Es mi seño 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 Jesús Jesús Es mi seño Jesús Es mi seño Jesús Es mi seño Jesús Jesús Cristo es mi seño A la muerte la vencí vos No sufrí todo el mundo No sucede el ángel Y es por eso que hoy le digo Dice el coro Jesús Es mi Señor Jesús Es mi Señor Es mi Señor Jesús Cristo es mi Señor ¿Dónde están esas palabras, Cristo? San, 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 san Sí Es mi Señor Sí, Señor Porque tú eres mi Señor Saltado al Señor Así Un aplauso al Señor Jesús ¿Quién pide? Cristo Vale, si quieren que me escuchen en el sartén Así va a ser difícil ¿Quién pide? Cristo ¿Y a su nombre? Gloria ¿Y a su nombre? Gloria ¿Y a María? Cristóbal La honra ¿Y a María? La honra ¿Y a su iglesia? Victoria ¿Y a su iglesia? Victoria ¿Y a su iglesia? Victoria Victoria Y ese tema es el que vamos a cantar ahora Se llama Victoria ¿Por qué? Porque siempre hay que declarar victoria en el nombre del Señor Después de alguna oración Después de cantar a la canción O después que el Señor empieza a tocar nuestros corazones Hay que declarar victoria ¿Por qué? Porque es importante declarar victoria en el nombre del Señor Porque declarando victoria en el nombre del Señor El demonio se va Se aleja Entonces En primera de Corintios 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 Dice Que por la salida del corredor también son victoriosos Entonces vamos a cantar esta canción Que se llama victoria Pero la vamos a enseñar Para que tratemos todo ¿Ya? ¿Ya? Es victoria Más o menos así Y con esta canción Nos despide Hoy quiero declarar Victoria en el nombre del Señor Hoy quiero declarar Victoria en el nombre de Jesús Esa es la primera palabra ¿Ya? Lo voy a repetir Hoy quiero declarar Victoria en el nombre de Jesús Hoy quiero declarar Victoria en el nombre de Jesús Y esta es la segunda parte Escuche, mire El enemigo de Jesús El enemigo no podrá Jamás superar todo ese amor Y por los siglos de los siglos Toda victoria está en el nombre de Jesús Toda victoria está en el nombre de Jesús Y esta es la segunda parte No podrá Jamás Jamás superar todo ese amor Y por los siglos Y por los siglos de los siglos Toda victoria está en el nombre de Jesús Hoy quiero declarar victoria en 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 nombre de Jesús ¡Gracias! Hoy quiero declarar victoria en nombre de Jesús 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 Gracias.